Un aplauso fuerte, cantando el corazón Rulayo, fue rapidito, cantando la re-re-re-resa Como sanantoniense de verdad, que ayer trae la Virgen de la Luz, aplaudamos a todos nosotros ¡Viva San Antonio! ¡Buenas noches San Antonio! ¡Buenas noches San Antonio! ¡A ver dónde están esas manos, esas pasitas! ¿A quién le gusta la caída? ¿Y a quién le gusta la Navidad? Voy a bailar y bailar en verdad Suirse, la parte... ¡No hay importancia que ya és la máquina y 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 ¡Gracias Antonio!